Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les quiero compartir un poco de jazz. He estado estudiando un poco de jazz y les voy a compartir algo de estos Melody Voicing, se llama. Son acordes que ayudan a cuando uno está tocando con otros instrumentos como el bajo, que no interfieran con las frecuencias. Esta sería la progresión que vamos a ver. Este sería un sol sexta con novena. La pueden poner así. Ponen esta barra aquí en la cejilla y ponen estos dos aquí en el segundo y estos dos en el como viene en el diagrama. El ritmo lo pueden hacer como ustedes gusten. Pueden utilizar una púa, darle los tiempos que quieran. Luego el disminuido. Este en el quinto es un La menor séptima. Lo tomamos como La menor séptima. Y luego este sería un Re séptima con la quinta aumentada. Aquí está la quinta. Es una inversión. Y luego este, en el quinto traste se pone esta cejilla pero nomás se va a tocar la cuarta y luego se pone otra cejilla aquí en la tercera, segunda y primera. Ese vendría siendo el sol más siete. Entonces lo pueden hacer así. Pueden volver a empezar. Ahí lo terminan. Pueden hacer... Pueden variarle. Con una de las uñas así. Pueden arpegiarlo. Como ustedes gusten. Después seguiré subiendo de estos videos cortos así. Con este tipo de progresiones. Y para la siguiente vamos a hacer una continuación de esta misma para que se motiven. Entonces, pónganse a estudiar y que el eterno les bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!